En la revista exclusiva con Omar Machuca, habló de temas relacionados con Venezuela y Puerto Rico. Veamos. Bien amigos, está con nosotros el senador Marco Rubio, quien aspira a un nuevo término, un segundo término en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué le hizo cambiar de idea, senador? Bueno, primero dos cosas. Yo no quería que nosotros perdiéramos el escaño. Es un momento importante en este país. No hace falta un senado que esté dispuesto a enfrentarse al próximo presidente, sea quien sea. Hablando de Venezuela, senador, se acaba de ratificar la sentencia de Leopoldo López, 14 años. La corte decidió que se ratificaba la sentencia en un país... No es una corte legítima. Las cortes de Venezuela son completamente controladas por el régimen de Maduro. Ya tristemente en Venezuela no hay democracia, no hay orden constitucional. Se le está negando el poder a la asamblea, se está negando, se está ignorando la constitución con el referéndum. Y obviamente no me sorprende que hayan hecho lo que han hecho con Leopoldo, lo cual no cometió ningún delito, ninguno. Actualmente hay un problema muy grave en la Florida, es con el SICA. Correcto. El SICA, que en Puerto Rico es uno de los puntos de mayor incidencia del SICA. Mucha gente viene hacia el centro de la Florida. Miami está... hemos tenido los primeros casos. El Senado ni el Congreso ha hecho absolutamente nada por esto. Es correcto. Yo empecé a hablar de SICA en enero, cuando se presentó esta crisis en Puerto Rico y en Brasil, en América Latina. En marzo yo fui el primer republicano de apoyar lo que pidió el presidente, 1.9 billones de dólares. Desafortunadamente ambos partidos no lo tomaron en serio. Al final del día en el Senado sí aprobamos una ley, la Cámara no la quiso aprobar y no ha habido nada. Hablando de Puerto Rico, senador, la crisis fiscal que vive la isla ha generado un éxodo masivo, específicamente hacia el SICA. Hay gente que está llegando aquí.